Y hola chicos chicos, ¿cómo están chicos de chica? Yo soy Focus Gamer, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal chicos, hoy estamos felices porque ya, ustedes ya han de estar hartos, yo lo sé que han de estar hartos de que solo yo grabe Minecraft o Mastercraft, uno de los dos juegos que es de Minecraft, yo sé que algunos ya están hartando y ya quieren ver otro juego en el canal, y aquí les traigo un nuevo juego en este canal, sería Tournament of Warriors, perdónenme mi inglés, pero no sé ni un carajo, se supone que aquí, como ven yo no he jugado, pero me ha venido, me ha venido con harto dinero, no sé si eso es un bug o un lag, no sé, pero tengo dinero, lo importante es que tenga dinero, no lo hackeé, ojo, que no lo he hackeado, ok, miren como vemos aquí vamos a tienda, personajes y es de guerra, como ven yo no me he cobrado ninguno porque tengo aquí estoy reuniendo, y mira, tengo nomás Goku y bueno, pase Blue, ok, estamos aquí, vamos a enfrentarnos a un torneo, el torneo de poder todos mamados, para eso vamos a elegir en el torneo, vamos a ponernos a torneo, yo sé que ya vamos a un nuevo canal, una semana nos dedicaremos a este videojuego, qué les parece para que ya no esté en mi canal, en mi canal mucho Minecraft, yo sé que a ustedes le ha de hartar, así que vamos a elegir, vamos a elegir a Goku para transformarnos, dice, dificultad normal, obviamente, elige la cantidad de luchadores, vamos a elegir 16 luchadores, hola, es un campeonato prácticamente así, el torneo de poder, ok, vamos, como ven aquí, ya estoy aquí, no sé, no soy mi amante de Dragon Ball, pero, ahí le va mi hermano, mi hermano, ok, tal, se me vale, ok, se me está yendo de lag, mmm, se me está yendo de lag, miren, miren el lag que pego, espérate, espérense, 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 ok, ok, déjame, déjame transformarme, perro, ahorita sí, oh, me estoy transformando, qué pedo, ok, no se me logra, a ver, vamos, 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 espérame, espérame tantito, vamos, ya estoy mamado, vengase por acá, ¿dónde estás, perro? Ok, 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 vamos, 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 oh, qué crack, está de ahí, yo me cortí para hacer un Kamehameha, espérense, espérense, no sé, vamos a enfrentarlo, a ver, ¿dónde estás, perro? Ah, pinche culero, oh, qué pedo, qué clase de Kamehameha, fue eso, fue eso, mierda, qué pinche culero, Ah, no lo hagas así, espérame tantito, espérame tantito, vamos, transformate más rápido, por favor, hazme, ok, esta, esta me gusta, ok, vámonos, estamos mamados, pero nadie me puede parar, perro, mío, ¡Oh, hijo de la chimera! Ah, no, no se vale, Perdí Chicos, al parecer he perdido, fue mi culpa, pero vamos a, vamos a comprarme un personaje nuevo, ya, ¿qué les parece y nos vamos? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué? Está hombre araña ¿Qué es el hombre araña aquí? ¿Qué tiene que ver el hombre araña con esto, eh? No sé si lo logran ver, no sé, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo, ¿Qué tiene, qué tiene que ver el hombre araña en esto? Puchos culeros, ¿dónde los compro? Ah, atiendo, claro, Personajes, vamos a comprar al hombre araña, al hombre araña, ok, Comprado, ¿Qué peduquía hace el hombre araña aquí? ¿Se podrá transformar? Oh, sí tiene chique, ok, vamos a decir, luchadora, aquí está así, vámonos, Gente, perro, vete, Te voy a dar una paliza, ¡Vamos, hombre araña! ¡Vamos! ¿Podrá convertirse? Oh, también tiene, mira cómo vuela El hombre araña está aquí, a ver No mames Marvel, te pusiste pepa ¿Cómo? ¿Para que el hombre araña pueda? A ver, ¿tiene el telarca me cae, ah? ¿Me tiró el telaraña? No mames ¡Está buenardo! Pero baja poquita vida, no baja artísimo ¡Qué culero! ¡Eso sigue el hombre araña! ¡Mierda! Oh, me puedo estar de recortar ¡Vete, vete por acá, perro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué culero! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, perrito! ¡Eres comida! ¡Oh, me rompieron el hueso! Espérame tantito Y mírenlo, mírenlo cómo se transforma ¡Ah, pero...! ¿Qué no me puedo transformar? ¡Come, come, ha! ¡Come, come, ha! ¡Come, come, ha! ¡Oh, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar! ¿Pudiera pasar a lo siguiente? ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Pinche culero! ¡Pérame tantito! ¡Pérame tantito, perro! ¡Ahorita sí! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy rápido! Ok, espérame ¡Pinche! ¡Pinche culero! ¡Pero! ¡Mamacita! ¡Me revienta en el orto! ¡Me revienta en el orto! ¡Espérate! ¡Pérame tantito! ¡Ahorita sí! ¡Muy fuerte una vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Un gallo! ¡Vamos! ¡Soy el mejor! ¿Con quién me toca? ¡Mierda! Ok, ¡vamos! ¡Vamos a partir la jeta! ¡Vamos a partir! ¡Vamos! ¡Yo con el ornaño puedo ganar el miedo! ¡Me estoy perdiendo! ¡Mierda! ¡Pérame tantito! ¡Déjame cargarme todo! ¡Y les tiro tres a la vez! Bueno, no me puedo tirar tres porque ya está su ki, pero... ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se culero! ¡Vájate, Black! ¡Black perro! ¡Desto voy a acabar con todo! ¡Uh! ¡Me están matando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Piche! ¡Mátame acá! ¡Órale! ¡Mierda! Ok, ¡vamos! 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 ¡Vamos que ni se puede! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Pérame tantito! ¡No me agotes nada! ¿Ok? ¡No me agotes nada! ¡Ahorita sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Le gané! ¿Le gané? ¡Oh! ¡Vete! ¡Viste culero! ¡La cagué! ¡No la tine! ¡Perro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Corre! ¡Míralo cómo corre! ¡Mierda! ¡Me dio! ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¿Pero qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el torneo de poder, perros! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok, chicos! Estamos aquí y nos toca con Broly ¿Quién es él? No le veo bien la cara ¿Se parece a Broly? ¡No, chicos! ¡En el otro lado está Goku y Broly! ¡Pero que pierda! ¡Pero que pierda a Goku! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me toca con él! ¡Perros! ¡Ven de por acá! ¡Uy! ¡Yo soy el hombre araña! ¡Me coge el lag! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo soy el hombre araña! ¡Ok! ¡Estoy fuerte! ¡Estoy fuerte! ¡Eso es lo importante! ¡Estoy fuerte! ¡Vente, perro! ¡Órale! ¡Krinche! ¡Se transformó! ¡Yo no! ¡Yo lo voy a matar! ¡Ay, por favor! ¡Come! ¡Come! ¡Ah, perro! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Ven de por acá! ¡Uh! ¡Ay, mamá! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Huelo! ¡Oh, sí! ¡No! ¡La cagué! ¡No! ¡Espérame tantito! ¡Como te digo! ¡Espérame tantito, perro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Venganse por ahí! ¡Pinche perro! ¡No! ¡La cagué! ¡No la aplasté! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Órale, perrito! ¡Órale! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡La gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lugote! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No, no, no! 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 ¡Le he hecho trizas a Broly! ¡La final, chicos! ¡Esta es la... ¡Esta es la final! ¡Vamos! ¡Ready, go! ¡Vamos! ¡Ojo que está inormal! ¡No está en fácil! ¡Está en normal! ¡Mierda, es el difícil! ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Lo he hecho dos trizas! ¡Vente! ¡Vente, vente por acá! ¡Vente, vente por acá! ¡Pérame tantito! ¡No me bajas! ¡No me bajas! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ¡Bicho polero! ¡Bicho polero! ¡Me voy a ganar! ¡Me voy a ganar, perrito! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, mamá! ¡Papá! ¡Partida de pica! ¡Partida de... ¡No! ¡Me he perdido! ¡No me he perdido! ¡No me he perdido, mamá! ¡Ok! ¡Eperese tantito! ¡Ok, ahorita sí! ¡A lo que seguimos, perro! ¡Párale! ¡Otra! ¡No te pichas! ¡No me vas a parar! ¡No! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Hombra araña! ¡Corre! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No iba para volar! ¡Tiene más espadas! ¡Se pasó el creador del juego! ¡En serio! ¡No me voy a poner a la hombra araña! ¡Corre, hombra araña! ¡Vamos! ¡Y vuela! ¡Correño! ¡Vamos! 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 ¡No me voy a meter con la paliza! ¡No me voy a meter con la paliza! ¡Pero, fuera que gane! ¡Pero, fuera que gane! ¡No! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vuelita! ¡Vuelita! ¡Vamos! 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 ¡Uno más! ¡Un cuarto más! ¡Vamos! 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 ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aquí vamos a la roja! ¡Cicientos! ¡Gracias! Gracias a mi país, gracias a mi familia por apoyarme, gracias al creador por poner el logra de años Y bueno chicos, hasta aquí es el video de hoy, si les gustó no olviden regalarme un like y una suscripción para que siga trayendo este video por una semana y ganar torneos Si llega hasta la meta de, ¿qué les parece? de 9 likes, ¿qué les parece? de 9 likes, si 9 likes juega el modo difícil, derrotar al modo difícil, ¿si entienden? Torneo, digo que mierda, digo, no, 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 torneo, dificultad le ponemos difícil, si llegamos a la meta de 9 likes, les juro que jugamos el modo difícil Así que, aquí les trajo un nuevo videojuego, ya que ustedes los querían, yo me despido gente, chao